¡Suscríbete al canal! Hola, me llamo Caya, tengo 5 años y mi mejor amigo son Miran y la Reina. A mí me gusta jugar al fútbol, me gusta ir al parque y me gusta ir al paseo con mi madre y jugando a un juego al escondite. Yo soy José, me gusta el color azul, me gusta jugar fútbol y mis mejores amigos son Darío, Imael, Adrián... Soy Miguel de la Reina, tengo un parque y me encanta jugar en él y leer, que jugué la prima sola. Y me gusta ir a la casa de mi amigo y también me gusta comer algunos días sin ser, algunas peces y me gusta bailar con mi hermana. A mí me gusta jugar en el patio y mi comida favorita son los pasos y mi corazón favorito es el ojo. Y me gusta mucho jugar en el patio y también me gusta mucho jugar en el patio y también me gusta mucho jugar en el patio. Y me gusta mucho jugar en el patio y también me gusta jugar en el patio y también me gusta jugar en el patio. Y me gusta jugar en el patio 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 y me gusta jugar en el patio. Laura, y me gusta la canción de los cuentos, y también me gusta ir al parque, jugar, a los comités, a todo el rock y a todo el hotel. Y también me gusta que tiene un par de noches con la lida y rosa. Yo me llamo Lucía, y mi mejor amiga es María, yo tengo 6 años. Mi mejor amiga es María, mi color favorito es el azul, y luego va mi mejor amiga de María. Lo que más me gusta es jugar con mi amiga y ir al parque y ir a él. Me llamo María, y me gusta ir al parque, y mi mejor amiga es María Salero. Mi mejor amiga es María Salero, y me gusta ir al parque y ir a él. Hola, soy Marta, tengo 6 años. Mi color preferido es rosa. Yo me pongo 7, a mí se te contará un poco que me gusta. Soy Miguel, tengo 6 años. Mi color preferido es el azul. Mi mejor amigo es Marascensio. Me gusta mucho jugar fútbol, y me gusta mucho irme a muchos sitios con mi padre. Me gusta ir a la de mi abuela. Me gusta ir a la de mi abuela. Me llamo Miramor, y me gusta ir a mi mujer, a mi mamá, a mi mamá. Me gusta tomar al parque y ir a montar y a jugar a café. Y a mi abuela. Y ahí... Ah! Unidame, unidame... Unidame, unidame, unidame... Unidame, unidame... Y en el mandato, mi mejor amiga, es Blanca y que es muy tabú. Mucho, también en el patio porque me gusta comer a mi mamá y a mi papá. Me llamo Miriam y mi color favorito es el de Osa. Tengo cinco años y los fines de semana me voy a casa de mi abuela o me quedo en casa. Y mi ropa favorita que me gusta más es el viernes, por la tarde, con mamá y papá y Moisés. Me llamo Natalia y tengo seis años y mi mejor amiga es Laura. Me gusta jugar en el patio. Mi color favorito es el de Osa. Hola, soy Mariana. Tengo seis años. Mi mejor amiga es Lucía y Miriam. Me gusta ir de viaje a Bale con mi familia. Y me gusta ir con mi hermano al parque y con mi mamá. Me llamo Oscar. Y mi color favorito es rojo. Y mi mejor amigo es Eloy. Y me gusta jugar al parque y me gusta jugar al parque. Soy Darío y tengo seis años. Mi mejor amiga es Adrián, José Murilla y Maratis. Y mi color favorito es rojo y naranja. Y me gusta jugar al jugo. Me llamo David de Osa y me gusta jugar al parque y me gusta jugar al jugo. Y mi color favorito es rojo y me gusta jugar al parque y me gusta jugar al jugo. Me gusta jugar al fútbol. Y también mi mejor amigo, el mujer y Natalia. Y también me gusta jugar al fútbol. Hola, soy Darío y tengo seis años. Y me gusta dejarlo. Me llamo Francisco. Tengo cinco años. Me gusta leer Coco' y me gusta jugar al fútbol. Soy bellito. Y me gusta jugar Soy Ismael Tengo 6 años Mi primer amigo es Miguel Y mi color favorito es el rojo